Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración Preparatoria Oh Madre del Perpetuo Socorro, Tú conoces todos los dolores de mi vida, y sobre todo, la horrible pena que hoy me trae a Tus plantas maternales. Adoro la divina voluntad, y beso resignado la mano de mi Dios, que me prueba. Y hoy, como ayer, y como siempre, confío en Su infinito poder, y en Su misericordia infinita. Pero Él puso en tu corazón las riquezas de Su bondad, y en Tus manos los tesoros de Su omnipotencia. Por eso acudo a Ti, Madre mía del Perpetuo Socorro. Señora y Madre mía, las sombras del dolor me envuelven por todas partes, y no sé a qué puerta llamar para tener algún consuelo en esta amargura que me ahoga. Los hombres, unos me son adversos, otros me persiguen, otros me olvidan. Los más, me miran con indiferencia. Los pocos que parecen compadecerse de mí, se declaran impotentes para remediar mi mal. Solo me quedas Tú, Madre mía del Perpetuo Socorro. Por eso a Ti acudo, lleno de confianza y amor. Eres la Madre de Dios, eres mi Madre. Jesús aprieta tus manos, para depositar en ellas, su misericordia y su amor. El primer milagro que obró en su vida mortal, lo obró movido por Tus súplicas. ¿No puedes hacer ahora otra súplica como aquella en favor mío? Madre mía del Perpetuo Socorro, vengo a pedirte un milagro, y que este milagro sea para gloria de Dios, alabanza Tuya y santificación de mi alma. Haga aquí su petición. Aquí vendré nueve días seguidos a Tus plantas. ¿Quedará Tu maternal corazón insensible a mis ardientes y humildes súplicas? Porque eres buena, porque eres fiel, porque eres según el plan divino, dueña de todos los tesoros de Dios. Por eso confío en Ti. Sin embargo, que ahora y siempre se haga la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo. Tú, Madre mía, hallarás en Tu maternal corazón recursos poderosos para que descienda el bálsamo del consuelo ahí donde sigue el dolor, purificando mi vida. Oh, Madre del Perpetuo Socorro, en Ti confío. Octavo día de la novena ¿Qué me dice Tu santa imagen, oh Madre del Perpetuo Socorro? Que en la noche oscura de la tormenta, Tú eres la estrella que brilla en el cielo de la vida, como un rayo de luz, como guía de los navegantes. Por eso, el artista que pintó tu devota imagen, dibujó sobre tu frente una estrella. Desde entonces, la santa iglesia en la letanía, que es la poesía del amor, te invoca y te dice, Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Desde entonces, San Bernardo, el heraldo de tus grandezas, a todos los que en la nave de Pedro van bogando hacia el cielo, les dice, Cuando los envuelvan las tinieblas, cuando bramen los vientos, cuando los abismos abran sus fauzas inmensas, cuando las olas se levanten como montañas de hirviente espuma, amenazándolos con una muerte cierta, miren a esa estrella, llamen a María. Desde entonces, todos los marineros que surcan los mares, te invocan en medio de los horrores de la tempestad. En medio de una loca tempestada apareciste tú, Madre del Perpetuo Socorro. Te colgaron de un mástil roto, te invocaron y se calmaron las olas y renació la calma. Aquí tienes a tus plantas, oh Madre del Perpetuo Socorro, a un alma que va bogando por el mar de la vida hacia el puerto del cielo, y la tormenta me ha sorprendido. Soy un náufrago, estoy bebiendo las aguas alobres de todas las amarguras humanas. Me ahogan ya las olas de las tentaciones del infierno, los vientos locos del dolor y del hambre me lanzan contra los escollos de la desesperación. Solo me queda una tabla, a la cual me agarro con desesperadas angustias, tu nombre bendito. Solo en el cielo oscuro, que por todas partes me rodea, veo una estrella, es la que brilla en tu frente. La vi de niño, como una sonrisa de tu amor. La veo ahora, como una mirada de tu misericordia. Parece que en esta tempestad horrenda que me ahoga, me dices, ten esperanza, los míos no se hunden jamás en los abismos, naufragan, pero los recogen mis brazos amorosos. Lo sé, Madre mía, lo creo, lo he experimentado mil veces en mi vida. Sálvame una vez más, estrella bendita, que luces en la frente de mi Madre del Perpetuo Socorro. Guíame, voy a ti, voy a Dios, voy al cielo, Madre mía, gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Oraciones finales, Invocaciones para todos los días, Oh Madre mía, perpetuo socorro, de todos los que sufren, y de todos los que lloran, permíteme, que recostada mi frente abatida, sobre tu corazón de madre, te diga mis penas, y te exponga mis deseos, porque sólo tú eres mi esperanza, en esta hora tristísima, en que me acosan todos los males, por tus inefables alegrías, cuando por un portento de Dios, te viste al mismo tiempo virgen, y madre, Oh Madre del perpetuo socorro, óyeme. Por tu gozo dulcísimo, cuando por vez primera, se miró Jesús en tus ojos, y te dio el nombre dulcísimo de Madre, Oh Madre del perpetuo socorro, óyeme. Por la maternal complacencia de tu corazón, cuando viste como tu hijo accedía a tus súplicas, y obraba el primer milagro en las bodas de Caná, Oh Madre del perpetuo socorro, óyeme. Por la santa satisfacción de tu espíritu, cuando contemplabas los milagros de tu Jesús, en favor de sus hermanos, y tus hijos, los hombres, Oh Madre del perpetuo socorro, óyeme. Por tu gozo divino, cuando viste como Jesús obraba, el milagro de los milagros, la divina Eucaristía, para vida, sustento, y alegría de todos tus hijos redimidos, Oh Madre del perpetuo socorro, óyeme. Por tu mirada de misericordia, Oh Madre del perpetuo socorro, óyeme. Por tu nombre de Madre del perpetuo socorro, símbolo de poder y de bondad, Oh Madre del perpetuo socorro, óyeme. Por los continuos y estupendos milagros que haces, en favor de los que invocan este nombre tuyo dulcísimo, Oh Madre del perpetuo socorro, óyeme. Para que el poder de Jesús sea reconocido y celebrado, Oh Madre del perpetuo socorro, óyeme. Para que tu amor y misericordia sean de todos glorificados, Oh Madre del perpetuo socorro, óyeme. Para que mi corazón agradecido te ame y te invoque siempre, Oh Madre del perpetuo socorro, óyeme. Para que tu nombre sea en todo el mundo conocido, amado y alabado, Oh Madre del perpetuo socorro, óyeme. Oración final Oh María, ya que para inspirarme confianza, te quisiste llamar Madre del perpetuo socorro, yo, aunque indigno de ser inscrito en el afortunado número de tus siervos, deseando no obstante participar de los benéficos efectos de tu misericordia, postrado ante tu trono, te consagro mi entendimiento, para que pienses siempre en el amor que mereces. Te consagro mi lengua, para que ensalce tus grandes prerrogativas y propague tu devoción. Te consagro mi corazón, para que después de Dios te ame sobre todas las cosas. Recíbeme, oh Gran Reina, en el venturoso número de tus siervos, acógeme bajo tu protección, socórreme en todas mis necesidades espirituales y temporales, especialmente en el peligroso trance de mi agonía. Oh Madre del perpetuo socorro, sé que me amas más de lo que yo puedo amarme a mí mismo. Por eso, te constituyo Señora y árbitro de mis intereses y de todas mis cosas. Dispón, pues, libremente de mí y de cuanto me pertenece, conforme te agrade. Bendíceme, oh Madre mía, y con tu poderosa intercesión, fortalece mi flaqueza, a fin de que, sirviéndote fielmente en esta vida, pueda alabarte, amarte y darte gracias en la otra eternamente. Oh Madre del perpetuo socorro, ruega por mí. seas amada, seas alabada, seas invocada, seas eternamente bendita, oh Virgen del perpetuo socorro, mi esperanza, mi amor, mi Madre, mi refugio y mi vida. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.